ni nada, así que bueno, eso es lo último. Sí, empecemos ya, para no irnos mucho de tiempo, con el primer tema que tenemos para conversar un poquitito, es sobre la consigna que les mandamos, ¿no? Quisimos hacer un template, gracias al jefe de trabajo práctico también, y en un esfuerzo con las chicas adaptamos la consigna, a la consigna de la comisión, y armamos ese pequeño template que entendemos, puede dar algunas pistas, pero ahí un poco más claras, de lo que pudimos decir oralmente, o lo que quedó registrada en esa slide, que ya la tienen subida en Notion, ¿no? La presentación de la semana pasada, además de tenerla en YouTube, así que la cuestión es esa, ¿no? O sea, pudieron ver el template, les quedó un poquito más, le va cerrando, vamos a ir charlando igual, ya dimos algunas pistas de cómo indagar sus subjetividades técnicas en la primera encuentro, hoy vamos a, Chillo nos va a traer algunas, nos va a iluminar de otras maneras, de también de pensar nuestras subjetividades técnicas, con algunos otros materiales y autores, que bueno, algunos están en el Notion también, y la semana que viene con Caro también vamos a indagar otras formas de pensar nuestras subjetividades técnicas, pero, ¿pudieron ver esa consigna? ¿Hay alguna pregunta? Vamos a dar como cinco minutos a eso antes de arrancar. Perdón, profe, ¿te referís a la que mandaron por mail? La que era un Docs y también un Word. Es un mail, estaba por mail, está subida a Facebook, y está subida al campus. Sí, Cami. Sí, perfecto, sí, yo la estuve chequeando, y con los links que habíamos charlado la vez pasada, estuve como empezando a analizar, y el que como me llamó mucho la atención fue el de IBM, el que podés poner tu Twitter, y te tira como ciertos rasgos de tu personalidad y bla, me pareció como muy interesante lo acertado que era, y eso que no soy de tuitear tanto. ¿Le pegó? Sí, un montón. Wow, me dio miedo también. Aparte, hasta en un momento, como que me puso algo así de compra mucho con tarjeta de crédito. Y, tremendo. Eso es miedo, porque en algún punto decís, esto tiene data, no es como horóscopo, porque puede ser que uno piense, bueno, pero puede estar haciendo como alguna estrategia en medio de horóscopo, en medio de tarot, no. Después de tener información real. No, 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 me retenían. Bueno, las preguntas que, o sea, si no surgen preguntas ahora, igualmente dejamos un ratito. Ah, acá hay una pregunta, ¿no? Sí, de Denise. Sí, perdón. Sí, decía Denise. Yo no comprendía a qué se refiere el tercer punto sobre Cyborg, y también como la compañera probé lo de IBM y realmente le pegó bastante. Lo de IBM, sí, está muy piola. La verdad que todas las herramientas que juegan un poco con el autotraqueo son algunas de las que, nada, pueden ser útiles para ver qué está pasando ahí. Hoy vamos a seguir explorando cómo también pensarlas críticamente, totalmente. Y el tercer punto sobre Cyborgs, puede ser que todavía no lo tengan, porque lo vamos a estar trabajando la semana que viene, ¿sí? Así que sí pueden explorar algunos materiales que ya están en Notion respecto a eso, pero además de los materiales que tienen en Notion, vamos a tener una clase específica sobre la semana que viene, ¿sí? Sí, así que tranquilos. Sobre el switcheo de comisiones, ¿les quedó claro eso la semana pasada? Capaz que fuimos muy rápidos, o sea que a la quinta semana van a pasar a estar con la comisión hermana y sus compañeres van a venir, lo hago muy gráficamente, y después vamos a volver a estar todos, ustedes van a volver a estar con nosotros para un tercer track. ¿Eso quedó claro? ¿Para que la quinta semana vayan al lugar correcto? Buenísimo. Vamos a estar haciendo avisos, pero para que nadie, nobody left behind, vamos a estar haciendo avisos, pero recuerden, tenemos esta semana hoy, esta clase de hoy, la semana que viene, luego tenemos la semana de entrega, que vamos a hacer como una especie de tutoría, vamos a estar acá, pero no vamos a dar clase, y ya después la quinta semana van a irse a pasear a la otra comisión. La siguiente, ¿no? Pero bien, ahí que dicen que sí, dice André. Perfecto, buenísimo. Excelente. Bueno. Un último punto. Un último punto. Si probaron otras herramientas de traqueo, ¿se acuerdan que la semana pasada les habíamos comentado que intenten traquear, buscarse, los o las que tengan iPhone, si tienen la posibilidad de un iPhone, o los que tienen Android, de ver cuánto tiempo pasan dentro de algunas aplicaciones, si pudieron hacerlo? Sí, ¿no? Sí, yo, la verdad que post el documental de Energy, viste que entras con una media paranoica, donde empezás a revisar todo tu consumo, el teléfono y todo eso, empecé a dar bolilla, tengo la suerte de tener iPhone, y el privilegio de aquella suerte, y la verdad que sí, de las que pasaron ustedes no tanto, pero sí la de... La nativa de iPhone. De la cantidad, sí, de la cantidad de horas en cada aplicación, y es sorprendente, porque yo pensé que pasaba mucho a menos en total en el celular. Y tiene una clasificación muy despectiva, que es redes sociales, productividad y creatividad. Y siempre como la de redes sociales es un rango enorme, y las de productividad o creatividad son bajísimas, pero nada. Sí, aparte de la separación, ¿no? O estás en las redes sociales, o sos productivo. O sos creativo. Y nosotros que trabajamos en medios, muchos trabajarán con redes, ¿no? Y como qué significa para la máquina, ¿no? Pensando en qué digitaliza o qué interpreta, la máquina, ¿no? Sí, tal cual. Son humanos detrás. Eso vamos a charlar hoy, pero esta idea de qué queda de registro, ¿no? Ahí se va, paren que tengo a alguien más para sumar. Totalmente. ¿Y se encontraron algunas otras? De las que, aparte de las del teléfono, de las que les propusimos, ¿hubo alguna otra que les llamó la atención? A mí hay algo que... Ah, perdón. Perdón. A mí hay algo que... Perdón, no, no, no. Que me resuena cuando dice que los rangos de productividad dan bajos. No sé si era un texto de semiótica o incluso esta materia que leíamos que habla de que nos transformamos en espectadores. Como que cada vez producimos menos, escribimos menos, creamos menos, y cada vez vemos menos. Nos conectamos, no creamos, sino que nos conectamos. Estamos como enchufados, como espectadores. Creo que es como lo que decía el compañero. Siempre las redes sociales donde simplemente escroleas es lo que te da más tiempo y lo creativo, lo productivo, es menos. Perdón, ahora... Hablé la compañera que reinterrumpí. Hola, creo que era yo. Sí, María, eras vos. Que yo estuve probando la aplicación Toggle, no sé cómo se pronuncia. Sí, así es como se pronuncia, Sofía. Así es, todo. Pensé que me iba a deprimir un poco más, como saber todo el tiempo que gasto, pero creo que tengo una ubicación bastante de lo que hago, entonces todo lo que veía lo esperaba. Pero hubo días en los que sí me puso mal saber que estuve, no sé, horas leyendo para la facultad y decía, ay, por Dios, tanto tiempo tarde. como que tiene momentos que te deprimo un poco y otras veces que decís, ah, está todo bien, qué interesante. Sí, hay un texto, hay un libro, mejor dicho, que se llama Sad by Design, no es para que lo busquen, no va a entrar en lo obligatorio, pero es muy interesante porque a raíz de lo que decía Valentín también sobre este documental de Social Dilema, Sad by Design habla un poco sobre este tema de cómo estamos diseñados y presenteados por determinadas arquitecturas y diseños, esta idea del UX, cómo nos va transformando como consumidores. Y que tu sentimiento sea de tristeza, está perfecto porque es como, te pone triste, en este caso no te pone triste la arquitectura de la plataforma, te pone triste que justo inviertas tanto tiempo en una materia, pero te puso triste la arquitectura enrostrándote unas verdades que no pensabas que estaban. Claro, sí, no lo hubiera pensado tanto capaz y a veces es mejor ni pensarlo, y me hizo acordar al documental este que el compañero mencionaba de Netflix, que hay una parte en la que dice que, no sé, cómo afecta los sentimientos de las chicas jóvenes, las redes sociales, y yo noto que a mí en lo personal me afecta, así que, capaz yo soy muy sensible, no sé, pero, cómo las redes sociales te afectan sentimentalmente o emocionalmente. Totalmente. Ahí también tenían, perdón, ahí también tenían, si vieron, en la columna de esta semana, el video de Sherry Turkle, vamos también a explorarlo en un ratito con la presentación, pero Sherry Turkle habla un poco de esto, ¿no? De cuál es nuestro vínculo con la afectividad, ¿no? Cómo las tecnologías también nos ayudan a tratar a entender esos vínculos y a veces estas últimas tecnologías, estas nuevas tecnologías para Sherry Turkle, yo tengo algunas cosas para discutirlas ahí, le hemos discutido algunas cosas, pero según ella, ¿no? Ella es psicóloga, reniega mucho de esta cuestión de que pareciera que, como señalaban, ¿no? Males, señalaban, valen, esto de que parece que estamos conectados, ¿no? Pero no nos estamos comunicando. Sí, y hay también, si el texto de semiótica que debe decir, o debe ser uno de los autores, puede que sea escolar, y cuando se hablan también de prosumidores, de quiénes son los productores y quiénes son los que solamente consumen. Hay una tablita, no recuerdo ahora el autor, porque esto fue hace bastantes años, también el que sea 90-9-1, como... La ley de participación. La ley de participación, donde quiénes son los que realmente, 90 son los que consumen, 9 son los que están activamente, y uno es el que produce. Y ahora, y por eso también es como las plataformas también tienen planes tan importantes para los influencers o los creadores de contenidos, pensando en YouTube, en Twitch, en ese capitalismo de plataformas donde van apareciendo esas tensiones entre quién se lleva a quién, a los Booktubers, los que streamean en Facebook, y así sucesivamente. Pero bueno, algunos los deprimió, otros los iluminó un poco, sobre cómo... O los puso triste, mejor dicho, porque depresión es otra cosa. Otros los iluminó sobre cuánto tiempo pasan en algunos espacios, y eso es parte de entendernos como personas mediados por las diferentes tecnologías. No es casual, ¿cuántos de acá tienen, son sub-20? ¿Hay algún sub-20? No, está bien. ¿Qué pregunta más deprimente? ¿Alguno? No, ¿ninguno sub-20? Bueno, creo que hay muchos 20. 20 y 21 debe haber. Muchos 2.000. 2.000, niños del 2.000. Bueno, todos ustedes seguramente estuvieron celulares más chicos, a los 8, 9, 10, 11, 12, los padres ya estaban muy conectados, pero muchas de nosotras, por lo menos Sofía y yo, tuvimos recién en la adolescencia. Uy, se me colgó y yo, ¿estoy yo o son todos? A todos. A mí también se me colgó, sí. Ah, ¿cuál es la carrera? Ahí está. Un poquito más. Paso, entre los... Te colgaste un ratito. ¿Yo me colgué? Sí. Oh, no. Dicías que nosotras tuvimos los celulares recién en la adolescencia o en la juventud. ¿Y entonces? En la juventud. Entonces lo que decíamos es, no, tenemos ese pasaje, somos una generación en la que vivió la vida pre-celular y pre-internet, pre-banda ancha, ahora con la banda ancha. Pre-internet. Amigos de otros lados. Bueno, ya está, me parece, con todo esto, con esta pequeña introducción. Ya repasamos la consigna que acá nos dice... Chicas, hola, perdón, yo me acabo de sumar hoy, buenas noches, les quería hacer una consulta. Hice la solicitud para ingresar al grupo en Facebook y no... el grupo privado y no me aceptaron. Belén. Ok. Maclennan, como el personaje de Bradbury. Sí, te mandé por un messenger, te mandé un mensajito en messenger. Escribime, Belén, escribime a mi mail, ahora lo voy a poner en el chat. Ok. Vamos a necesitar tu comprobante de reclamo, digamos, que te hayan permitido, que te hayan dado el reclamo. Igual que Diego, que dice ahí, sí, me escriben, si no tienen ese, lo que les estábamos comentando al inicio, y lo comentamos ya la semana pasada, dado la cantidad... Pero mi apellido es D'Ambrosio, tengo un pseudónimo en Facebook. Ah, estás inscrita. Claro, yo estoy inscrita, estoy en el campus, estoy en todos lados. Ok. Perfecto, ese es distinto, pero igualmente voy a poner mi mail para Diego. Para Diego. Pero por favor, escríbanos que... Escríbanme que tenemos que seguir ciertos protocolos porque somos muchísimos. No, lo que estamos tratando de hacer es que todos los que le dieron el ok y el reclamo, por favor, manden los comprobantes o la captura de pantalla de que están aceptados en el CIU Guaraní para poder después pedirle a la carrera que los ingrese al campus, porque están tardando un montón con esas cosas, porque son muy pocos recursos. Entonces, nada, para tenerlos al tanto y para que no cursen si después no están cargados, que esa es en realidad nuestra principal preocupación. Pero Belen, vos estás, Diego, Sophie, ahí dejó el mail en el chat. No es de hincha, sino que es para ser lo más pristinos posibles en las cuestiones administrativas a las cuales nosotras no tenemos más acceso que mandar mails a la carrera y pedirle a la dirección que los suba. Y porfa, tienen nuestros mails, los que están inscriptes tienen nuestros mails, cualquier duda nos escriben. Y ahora también los que están acá a través del chat dejé mi mail. Bien. Ahora empecemos allí yo, dale, entonces. Sí, ¿querés que grabe yo? Está grabando ya. ¿Está grabando? Perfecto. Ya está grabando. Bueno, vamos a compartir el pantalla. Díganme si se ve, si no se ve. ¿Vos gritás, Sophie? Yo lo veo. No, literal. Sí, se ve. Bueno. Perfecto. Esta semana, esta clase se va a llamar Sesgos Algorítmicos y Humanos. Básicamente, una de las grandes preguntas que nos vamos a hacer durante esta cursada, que no vamos a responder en este momento, sino que todo esto es una gran misterio intrigas, es, ¿qué nos revelan las máquinas de nosotros? Ya les digo, no tenemos esa respuesta ahora mismo, sino que es un recorrido que vamos haciendo juntos. La semana pasada ya, de la semana pasada a hoy, ya develamos parte de sus consumos y que, por ejemplo, ¿qué le devela a Malena sobre su uso, su IBM, sobre sus usos con la tarjeta de crédito? Miedo, de paso, debo decir. A María, ¿en cuánto tiempo está conectada a leyendo? Me parece que es muy estudiosa. Y así sucesivamente las percepciones técnicas que van apareciendo. Y me pareció interesante traer el concepto de Pierre Lévy sobre inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva es nuestra más grande riqueza. Pierre Lévy es un... Pierre Lévy, o Lévy no más. Es un filósofo, escritor tunecino que trajo este concepto a fines de los años 90. Y cuando lo trajo fue muy interesante en el momento de lo que era Internet y la World Wide Web. Era en el momento donde, esto lo pueden leer capaz en Alessandro Barico en The Game, que hace como una historia de Internet en su primera parte del libro, que habla de que hubo dos momentos de Internet. de los años 60 hasta los 90 y de los 90 hacia los 2000 y algo y después fue otro tercer momento. Pero ahora no vamos a dedicar en ese segundo momento. Que es cuando nacieron las páginas web, las WWW, la World Wide Web. En ese momento empezaron a cosecharse un montón de información en diferentes plataformas. Apareció en los primeros 2000 Wikipedia, apareció Taringa, que su lema era Inteligencia Colectiva, 4chan, que era un espacio más de trolls. Pero empezaron a aparecer los blogs, esos espacios donde la gente compartía conocimiento, daba, lo brindaba, aparecían los torrents, donde después Metallica denunció a Napster por derechos de autor, pero donde realmente había como una unidad, una una autopista tecnológica donde había un ida y vuelta entre usuarios y usuarias. Y en ese momento, como decía Sofi, la ley de participación era como había más gente que estaba dando cosas y otra que estaba recibiendo. Y eso fue realmente como ground breaking, realmente fue un cambio a nivel social porque de repente por primera vez en la historia teníamos la biblioteca de Alejandría en nuestras manos, en nuestros teclados. las discusiones que capaz que hubieran tomado semanas hablarlas en la sobremesa, decir, ¿quién fue el actor que hizo de tal personaje de Michael en El Padrino? ¿O quién fue el director de arte de determinada película? Las podíamos resolver con Wikipedia. Agarrábamos el celular y empezábamos a googlear diferentes cosas. Y capaz que nosotros, o sea, realmente fue uno de los primeros momentos donde realmente tuvimos ese acceso completo a la información. Y eso es lo que habla de inteligencia colectiva. Pero volvamos a lo que nos compete en este día. ¿Seguimos? ¿Sigue habiendo inteligencia colectiva? ¿Sigue habiendo un espacio donde nosotros podamos sociabilizar esa información? ¿Ustedes qué creen? ¿Accedemos a todos los contenidos que queremos? Ahí me están diciendo... No veo. No veo. En este momento... Sofía, estás muteada. La frase del año, sí. No, te contaba lo que es en el chat. Valen habla de fake news también, Andy también asiente. Perfecto. Hay algo diferente ahora, pareciera. Hay algo diferente, hay algo que se está cocinando que no está tan afín a lo que... a esa inteligencia colectiva que había en un primer momento. No lo traje ahora, pero no sé si ustedes vieron, por ejemplo, la serie Mr. Robot, en un capítulo de su primera temporada, para ingresar a una instalación de seguridad, de máxima seguridad, en vez de lo que dicen, vamos a hacer ingeniería social. uno de los hackers de esta serie arma un artículo de Wikipedia diciendo que el protagonista Remy Malek, el Mr. Robot, es en realidad un multimillonario y crea el artículo en Wikipedia. Y como el flaco era usuario de Wikipedia y nadie le decía nada, dejaron que ese artículo pasara, entonces cuando el chabón dijo, che, vos no me conocés, yo soy este, y pasó. Entonces aparece esta cuestión de la circulación de la información diferente. Igual yo soy red defensora de Wikipedia, así que fue un mal ejemplo porque no, 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 no. Pero bueno, a lo que iba es. Ya nos contará Gillo igual las diferencias entre la wiki en inglés y la wiki en español. Ah, sí, pero eso es en otro momento. En otro momento que queremos ir a cenar temprano. Pero bueno, ahí aparece una cuestión. Sigue existiendo esta inteligencia colectiva, seguimos, podemos acceder a todos los contenidos que queremos. Ahora, de repente, desde hace un par de años hasta ahora, si navegan los portales de noticias más importantes del país, van a ver que pueden ingresar una X cantidad de notas por mes, que tienen que, después, bueno, abren una ventana incógnita, hablando de Clarín, La Nación, y no van a poder acceder a determinado contenido, o que algunos contenidos son solamente premium, que solamente los puedes acceder pegando una suscripción, que capaz es súper módica, pero hay que acceder a tener una tarjeta de crédito, a tener una cuenta bancaria, a tener, de alguna manera, ese acceso. No es tan sencillo como ir a un ciber y empezar a conectarse y a buscar la información. O algunos contenidos premium que decís, bueno, si te suscribís a mi club de lectores, tales días te van a llegar un segundo mail, o mismo Spotify, si quieren tener los contenidos sin publicidad, tienen que pagar, o craquear Spotify, como que hay diferentes usos de esta tecnología. Entonces, la inteligencia colectiva, tal como la conocíamos, no existe más. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo somos? ¿Quiénes somos? ¿Qué consumimos en internet? ¿Y cuál es nuestra esencia algorítmica? Acá, nuestro amigo, va, mi amigo no, Heidegger, como se pone existencial, no sé si llegaron a leerlo en en el seminario de informática, si no lo llegaron a leer, o en principales corrientes del pensamiento científico, tiene ideas muy controversiales y otras muy interesantes, pero habla de la esencia del ser, de los que nos determina como personas, esta verdad, la esencia del ser es esta verdad. Entonces, cuando les pedimos que se auto-evalúen y examinen, les pedimos también que traten de buscar esa esencia algorítmica que ustedes tienen y que puedan hacer ese traqueo, esos recorridos para poder ver quiénes pueden llegar a ser y qué nos revelan las máquinas de nosotros. Entonces, tenemos siete minutos, ¿llegaré a hacer el ejercicio? ¿Qué decís, Sopía? Sí, empecemos y cualquier cosa cuando falten uno, cambiamos, acuérdense que tienen en el mail la segunda credencial. Si no, pueden preguntar si hay algo que los traba, pueden preguntar en el Facebook. También tienen un grupo de WhatsApp. Tienen un grupo de WhatsApp, ¿qué dirán? El ejercicio que les vamos a dar para que no se aburran y estén escuchándonos continuamente a nosotras es básicamente que hagan doomscrolling. ¿Saben lo que es el doomscrolling? Yes, no. ¿Me dejan hablando sola? Nope, dice que nope, 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 no, 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 no. Les voy a dar el concepto del año. Se llenó de no. Doomscrolling es cuando ustedes están con el celular, abren cualquier feed de la red que más consuman, OkCupid, Tinder, Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok, no sé, lo que sea. TikTok es re para doomscrolling. Y lo único que hacen es mirar y hacer esto infinidad de veces. Doomscrolling es hacer esto, es nada más ni nada menos que es scrollear hasta el infinito. Los que vieron The Social Dilemma pueden decir que hablaba uno de los creadores del scrolleo infinito. Básicamente es hacer eso. Nosotros les vamos a pedir nosotras que hagan doomscrolling, que vayan a la, que agarren sus celulares, vayan a la aplicación favorita a la que más les guste revisar y empiecen y empiecen a revisar contenidos. Que vayan, busquen, busquen, vean, les vamos a dar tres minutos, les voy a poner un temita de fondo para que lo hagan, mientras tanto, y les voy a, y les vamos a dar un padlet para que ustedes vayan diciendo, vayan escribiendo y registrando qué tipo de contenidos tienen en sus feeds. Alejan una red social, la que más consuma, la que más les dé placer o la que menos los deprima y anoten en este, esperen que voy a buscar cómo compartírselos, en este padlet, no, no los puedo abrir. ¿Querés que lo comparta yo? Sí, ah, vos estás en el coso, el que está ahí en cómo están compuestos sus mundos. En este padlet vayan poniendo cuáles son los tópicos, las temas que más van encontrando. Gatitos, chicos, chicas, chiques, no sé, posteos vinculados al día por el aborto seguro, lo que vayan encontrando. De su orientación política, de su orientación política contraria, ¿qué tipo de posteos se encuentran? Ahí dejé en el chat el padlet, que pueden ir. Sí, si querés después compartí, vos que estás compartiendo pantalla, compartí el link de padlet mientras van, así vemos lo que van sumando. La idea, Lucas, es, también se le cortó, la idea, Lucas, es que entren a su red social, que sientan que más usan, posiblemente, ¿no? La que hagan doom scrolling y revisen qué tipo de publicaciones, hagan como una clasificación del tipo de publicaciones que encuentran, ¿no? O sea, ¿qué encuentran ahí? ¿Encuentran gatitos? ¿Encuentran mensajes de su orientación política? ¿Encuentran, no sé, amigues? No sé, amigues, familia, gatitos, perritos, bebés, lo que vayan encontrando. ¿Dejamos a dar tres minutos? Sí, y lo tengo. Podrían repetir el ejercicio, perdón. Ahora repetimos, vamos a, cuando haremos la consigna, van a quedar el tiempo restante para hacerla, y después vamos a volver en la siguiente sesión. Acuérdense que tienen toda la, tienen toda la, todas las credenciales en el mail. La consigna es básicamente, vayan a agarrar sus celulares, busquen la red social que más les guste, hagan, hagan doom scrolling, o sea, hagan scroll infinito, y traten de, de categorizar qué tipo de contenidos consumen, qué les aparece en su feed, perritos, gatitos, compañeros de la facultad, no sé, posteos de las agrupaciones, a las que pertenecen, músicos, lo que vean, y como traten de categorizarlas. Y si pueden, agreguen, como muchos están haciendo, qué red social están scrollando. Ahí en, en el pad desde el chat, ya muchos están escribiendo. Están poniendo. Hermoso. Qué buen registro, esto queda para las itácoras. Sí. Así que les dejamos hasta que se termine, que quedan dos minutos, y en dos minutos nos encontramos en el otro Zoom. Les dejo música de fondo. Eso. Tenés que compartir el audio, Gish, me parece que no, quedó compartido. No quedó compartido, ¿no? Bueno, no importa, ya fue. No les dejo música de nada. Eh, no. Después les pudo eso. Así que, vemos cosas, memes, cómo nos vamos a olvidar de los memes. Ideas de artistas independientes, emprendimientos de amigues, debate presidencial de Estados Unidos, roca de viajes, publicidades de Netflix, música, Twitter. Twitch contra el gobierno. Uy, esto se está llenando, no llego a mirar todo. Somos muchos. Aborto legal, somos muchos. Memes políticos, Amazon Prime, selfies, ropa, accesorios, paisajes, copita, copita. Horóscopo, cuarentena. Recién ahora apareció cuarentena. Comida vegana, ilustradores, fútbol. Buenísimo. Bueno, queda menos de un minuto, así que los esperamos en el otro Zoom. En breve lo hablo. Mientras aprovecho para mirar. Hermoso. Para nuestras bitácoras. Sí. Consumo rápido, TikTok. Caídas, errores, política también. Bien. Bien. Anti-Argentina Everywhere, publicidad Spotify, mucho Instagram. No es un minuto. Y 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 no es un minuto.